Llegaban con la alegría porque en casa les dijeron que después de ponerse las vacunas podrían volver a jugar con los amiguitos en el parque. Algunos se impresionaron, lloraron y otros como el pequeño Sergio Manuel se mantuvieron muy dispuestos a vacunarse. Estoy contento de vacunarme para que no me dé el virus. Así se vivió la primera jornada de vacunación pediátrica en el Centro Experimental Círculo Infantil Pequeños Camaradas de la Ciudad de Santispíritus, donde serán vacunados un total de 196 niños como parte de la Campaña Nacional de Inmunización Infantil. Nosotros hemos venido desarrollando este proceso y analizando cuáles son los niños con posibilidades de vacunarse, es decir, que aquellos niños que hayan tenido el COVID durante esta etapa son niños que van a quedar pendientes, que en estos momentos no van a recibir la vacunación, otros que sean alérgicos al timerosal, otros que estén tomando algún tipo de medicamento. Es la oportunidad que todo papá en el mundo espera y es una suerte para nosotros, los cubanos, poder contar con esa posibilidad. Gracias al esfuerzo del gobierno y los médicos, los científicos, todo el personal que se ha puesto para eso, tengamos la vacuna en el día de hoy. Resultados de la mayor de las Antillas, la primera nación del mundo en vacunar a su población entre 2 y 18 años de edad, la esperanza de un país en bracitos de nuestros príncipes enanos. Estoy feliz de vacunarme. Gracias, Cuba. Como un príncipe enano tengo un presente seguro. Desde Santispíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.